Pa, pa, para, 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 para b Pa, 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 para Cavidame Tiggy Cavidame Tiggy W degree To máximo Cavidame Tiggy Cavidame Tiggy Cavidame 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 Camigameanging Guilaspe dieошxe Chicleteate. Papi, dame chicle. Vaya pápido. Papi, dame, papi, dame, papi. Vaya pápido. Pégate, pégate, pégate. Todo el mundo le dijo. Yeah. Papi, dame, dame. Mano en el aire si no tienes miedo. Oh, 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 oh. Ti, 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 ti. Todo el mundo le dijo. Hey, hey. Mano en el aire si no tienes miedo. Oh, 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 oh. Dame, dame. Tu papi, Shaka. Bueno, esa chica está que quema, Andela. Cuidao que te quema. Chicle, es lo que quiere todo el mundo, que estamos pegando 24 para 6, que tu no es. Si lo pongo en la boca y lo prueba, si lo pongo en la boca y lo mastica, si lo pongo en la boca ya le gusta. ¿Por qué tú me dices? ¡Ságansele! Chicleateate, 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 chicleateate. Pégate, pégate, pégateateate. El mundo la dijo, Manuán en el aire si no tiene miedo, Manuán en el aire si no tiene miedo. Y la que quiera chicle, que me lo tiro sin pera, pa' que no mastique si no si tú eres buena, buena. Y la que quiera el chicle, que me lo pida sin pena, pa' que no m'a pique, si me se duele, bueno. ¡Tan pegado! ¡Yacarta! ¡Tan pegado! ¡Shakai! ¡Tan pegado! ¡Lo más completo! ¡Pegado como el chicle! ¡Padro! ¡Tan pegado! ¡Picha! ¡Tan pegado! ¡Tengo 4M! ¡Tan pegado! ¡Viva! ¡Pegado como el chicle! ¡Y a lo que no mencioné! ¡No le voy a promoción! Es que conmigo se pega todo. ¡Somo un chicle! ¡Au! ¡Chicletéate! ¡Papídame, pícle! ¡Chicletéate! ¡Papídame, pícle! ¡Papídame, pícle! ¡Papídame, pícle! ¡Papídame, pícle! ¡Pégate, pégate, pégate! ¡Chicletéate! ¡Chicletéate! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Veamos con chile!